Esto es cerca de la Plaza de Gambetta, Bordeaux, que viene del Trangway Home. Me gusta esto para hablar es la arquitectura y la iluminación. Aquí está el iluminado, en la Catedral. No tomé vídeo de ahí, pero la iluminación no me gustó. Casi nada. Ahí estamos en función de... Gran Teatro. Un CTC. Están de café. Aquí abajito está la Catedral y el Hotel de Ville. Y la verdad está mal iluminado. Me costó mucho trabajo sacar una foto ahí. Dicen que ha habido muchos accidentes con los ciclistas porque toman los caminos del tram. Y tienen unas campanitas sobre el tram para avisar que ella va a llegar. Los ciclistas no hacen caso, piensan que es otra bici. Y ya cuando sienten encima, el tram. Sonzos. Hay una tienda que tiene el nombre de Mex. Ya la había visto en varias partes. Mex. ¿Se ve? Mex. No sé. Pero no sé. Ropa de... Ropa de todo. Hombre y mujer. No he encontrado. Ahí está el... Ah, es el Gran Teatro. Esperemos. Sí. Efectivamente. Salud. El Gran Teatro. Está padre. Ah, eso sí. Hay en todas partes hay... obras. Están construyendo en todas partes acá en modo. Sin modo. Aquí tal un cafecito. Y al aire libre. Por acá... Por acá hay otro mar. Sal. El Gran Teatro. Ese borrón de espalda. Ya me ubique. Ay. Aparte de que estoy en la... En la silla del tram no voy a tener... Están veniendo para quedar atrás de mí. Llego a un ciclista por mínimo 100 de vistas. Estoy yo caminando. Y me explotó. Ahí. Eh... Más. Bueno. Nos vemos en la próxima. Bye bye.